Uno de los cuatro detenidos es el ex-eurodiputado socialdemócrata italiano Antonio Panseri, junto a él otro ex-asesor parlamentario y, según la prensa belga, el presidente de la Confederación Sindical Internacional y el director de una ONG. Todos ellos habrían colaborado, según la Fiscalía belga, con una organización criminal que habría entregado dinero y regalos para obtener decisiones políticas y económicas favorables a Qatar. Antonio Panseri fue eurodiputado durante 15 años, hasta 2019. Durante su estancia en el Parlamento fue miembro de distintas comisiones y de un grupo de trabajo anticorrupción y por la transparencia. Actualmente es el director de una ONG que se llama Lucha contra la Impunidad. La Fiscalía belga ha efectuado también varios registros. Se ha incautado de 600.000 euros, ordenadores y teléfonos móviles. Los cuatro van a permanecer detenidos hasta ser interrogados. El Parlamento Europeo no comenta, asegura, procedimientos judiciales, pero, como siempre lo hace, dice, colaborará con la justicia.